Amigos, gracias por despertar con nosotros. Quiero contarles que Santa Cruz de la Sierra tiene 22 grados a esta hora. 20 fue la mínima, hoy la máxima llegará a los 29 grados. Cielo principalmente anulado, si sienten frío tempranito, es porque tenemos fuertes vientos del sureste a una intensidad que llega a los 18 kilómetros por hora. La humedad relativa supera el 80%. Nos vamos por favor ahora hasta Montero al norte. 22 grados la temperatura hasta el momento. 21 grados fue la mínima, la máxima será de 30. Así estamos sintiendo frío tempranito, la llegada del otoño ya nos ha hecho comenzar de manera diferente esta semana. Camírico, lluvias, 19 grados hasta el momento. 18 grados teníamos en la madrugada, hoy la máxima alcanzará a los 26. Nos trasladamos por favor en este 23 de marzo hasta Valle Grande. 13 grados la temperatura hasta el momento. 12 fue la mínima, 20 será la máxima. Les pido que me acompañen por favor al este en Roboré. 22 grados la temperatura actual. 21 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará a los 30. Continuamos para pasar ahora por favor por San Ignacio. 22 grados la temperatura actual. 21 grados fue la mínima, la máxima será de 31. Seguimos haciendo nuestro recorrido por nuestra hermosa Santa Cruz. Puerto Suárez, 23 grados, cielo nublado que irá despejando en las próximas horas. 22 grados fue la mínima, la máxima será de 32. Tomen atención al siguiente cuadro para planificar su semana. El miércoles en Santa Cruz de la Sierra tendremos 21 grados como mínima, la máxima será 30 con lluvias. Jueves al despertar 22 por la tarde, 30 grados. Viernes la mínima 22, la máxima 29. Nos vamos por favor al sábado. 18 grados en la madrugada, 27 por la tarde con lluvias. Bajarán las temperaturas al igual que el domingo. La mínima 19, la máxima 25. Así están los datos del tiempo amigos en este martes 23 de marzo con muchos cambios en la semana. No se vayan.